Ella es Lissi y ella es Lady Nada y estamos con La Prohibida ¡Wow! Y esto es Mateano con La Prohibida ¡Wow! Yo por ahí lo que te quería preguntar, que me parece como muy interesante Es como viste vos desarrollándose lo que es todo esto de el transformismo, el drag También eso me interesaría saber, tipo el transformismo y el ser drag queen ¿Es lo mismo? ¿Tiene alguna diferencia para vos? Lo que tiene en común, empezando con ahí Para vos son dos cosas diferentes No, creo que todo es entretenimiento, realmente todo es escénico Y lo que tenemos que hacer es lo mismo Entonces si le quieres poner drag, pues bueno Si le quieres poner transformismo o travesti como decimos en España Puedes ponerle lo que quieras Al final tienes que tener una imagen interesante Cuidada y presentarte ante un público haciendo presencia Haciendo un número musical, presentando un programa Pero todo es entretenimiento con una apariencia sofisticada Y tirando para el lado femenino Pero creo que al fin y al cabo si lo analizas bien en el fondo, en el fondo es todo lo mismo Es mucho más simple de lo que creemos Hace poco grabamos un video también explicando un poco esto Y en realidad es mucho más simple de lo que la gente se lo... Entendemos que hay mucha gente que todavía no entiende la diferencia por ahí justamente de una travesti De una chica trans Y por ahí por eso también hay que explicar todo Pero esto que hacemos nosotras es entretenimiento, ¿no? Si, yo creo que también igual como que el teje de drag y transformismo también tiene que ver por conjunto con lo que estamos hablando Pero ¿cómo es la palabra que usas vos? Eh... Anglo... ¿cómo es? Anglicismo Anglicismo De que tipo de que como mucho tiempo se le llamó como transformismo Pero como que ahora se le llama drag porque como que nada... A nivel global como que se expandió desde, bueno, Estados Unidos también Si, siento que la gente también crees que es más sofisticado para ver, ¿no? Se decidió un poco con Estados Unidos, ese es el elemento, es como que se dice drag y drag queen un poco desde ahí Si, pero la realidad es que yo que sé, o sea, es como que es cierto que es parecido y viene como también de muchos años Pero que tal y cabrán tiene un nombre particularmente Pero para vos ¿cuál sería la diferencia? No, para mí no, acá tipo en Argentina creo que se le... se... como que se resume mucho en que ponerle transformista Es menos fantasía y es más tipo como en plan... eh... montarse de mujer, es más tipo es el hombre que se monta de mujer Para hacer un show que generalmente es de humor, ¿viste? Claro, así que por ahí también imita como para ir a una estrella Sí, eso sería el transformismo clásico Claro, sí Pero por ejemplo, si nos vamos ahora mismo, nos teletransportamos a Manchester, Queensland en Australia o Chicago, Illinois Cualquier persona de allí nos miraría y nos dijera, ¿sois drag queens? Sí ¿Comprendes? Es decir, que lo que para un anglófono es una travesti, como decimos en España, un transformista que decimos aquí en Argentina Para ellos es drag queen, yo creo que es lo mismo A mí me pasa que... Como una ola hacía en el momento, sí Tipo, para mí lo que fue 2000 a 2010, como que lo que estaba como medio de moda en el drag reformismo era un poco eso Sí Era ir un tanto a concursar Tucumán Sí, claro Acá tipo como que la competencia nacional de drag queens se hace en Tucumán y como que compiten, corregime, pero compiten como... Esto es por provincia Por provincia Sí Y después tipo en Tucumán y compiten a una en particular Exactamente en la capital federal No sé por qué Bueno, que cada uno lo llame como quiera Tal cual Ellos ¿Cómo ves el contexto que pasó de RuPaul y que hay como todo un boom ahora? Sí O sea, por lo menos acá se preside así en Argentina Sí Hay como un boom y como que de pronto todas quieren ser drag queens Sí Mira, pasa algo muy parecido en España Hay algo muy bueno y algo que no es tan bueno Lo bueno, que se divulga nuestro trabajo y las cosas que nos gusta hacer Lo malo, que está todo como muy estándar y las artistas siguen esos patrones Claro Que está muy bien, pero no nos podemos olvidar que RuPaul dice siempre que hay que tener tres factores decisivos Que uno es el carisma, otro el... Nerv 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 Carácter Y uniqueness Que es el más valioso, que significa la originalidad Entonces, si tú quieres ser una drag digna de RuPaul, tienes que ser única O sea, hagas lo que hagas, no tienes que seguir los patrones que las seleccionadas te proponen Sí, yo creo que también un poco lo que pasa con eso es que como que ponele más como en el drag anterior No en el drag anterior, no en el drag de hace 10 años Tipo como en las referencias eran más como de... O pero en las referencias como más... ¿Cómo decirlo? Más mainstream Eran de artistas pop, cantantes, todo Y como que muchas tienen de referencias a otras drag queens Ah O sea, creo que va a poner un poco por ahí todo así Pero fíjate que RuPaul también le da lugar a las imitadoras Sí Es que lo bueno del programa es que le da lugar a todo A las más mayores Sí A las más de las fegas Las imitadoras Las de diferentes razas físicos Claro, la versión comienzan también Latinas, asiáticas Lo bueno de RuPaul es que están todas representadas Entonces, eso es lo bueno Si yo aquí en Buenos Aires me encuentro con una imitadora de Moria Casano de Valeria Lynch Eso es también un estilo que se llama imitación Claro Y eso ya es algo legítimo y único Entonces creo que hay que respetarlo absolutamente todo Sea lo más ultramoderno o lo más clásico Hay que respetarlo todo Porque eso es realmente la filosofía de RuPaul Totalmente Y ahora no necesitas hacer lo que hacen ellas Que también está bien si lo quieres hacer Pero no dejes al lado lo que es lo más clásico Es lo que he pensado siempre A mí me gustaría hablar un poco más de tus looks Que me parece que estás literalmente siempre adelantada Sí, real ¿Tú crees? Yo creo, confirmo diría Sí La moda lo dice ¿Te gustan los atuendos? Me encantan todos De hecho, había quedado impactada cuando vi Primero con el pelo azul Hay que decir Sí Porque después vino todo como una ola Con los pelos de colores Sí, y colores neones Sí Sí Todo como medio años 80 Es como que tipo Es como que tipo Por el tema de videos alfarcades Sí Me pareció como intervío con los videos Y yo digo tipo O sea, hablo como del diseño estético en general igual Después ahora con ruido Por ejemplo, mucho marrón, mucho beige Sí Cambio radical Cambio radical Pero aparte ¿Qué es lo que se viene este año? También tipo Dolce Gamana, todo su desfile marrón Sí Sí Los colores tierra ya se llevan desde hace un par de años la verdad Es tipo impactada La gabardina Todo eso Los colores beige Y la gama de ocres Bueno, yo tengo la suerte de contar con un diseñador español Que se llama Chaumen Para mí es el mejor diseñador del planeta Y es maravilloso Y él me da muchas directrices de lo que se lleva, lo que no se lleva Él apuesta mucho por lo que no se lleva Le gusta mucho la originalidad Él siempre intenta Por aquello de que el mundo avanza y nosotros con él Entonces dice, bueno, pues si en la calle está esto Vamos a proponer algo nuevo Porque lo que se está proponiendo ya lo lleva mucha gente Vamos a dar un paso adelante Yo creo que ese es el motivo de su carrera y de toda su creatividad Y siempre tiene ideas absolutamente geniales Le gustan mucho los detalles Y yo tengo mucha suerte Yo y los artistas que nos vestimos con él Bueno, tu carrera también hace como un poco de que se globaliza todo, ¿no? Desde el MySpace, como que ahí empieza la cosa ¿Vos consideras una pasadera de redes? Sí, totalmente Mira, yo siempre digo que mi carrera empieza cuando inaugura YouTube Porque mi primer single, Flash Antes de Flash no existía YouTube YouTube empieza la televisión streaming, ¿no? Que la puedes ver desde tu ordenador para todo el mundo ¿En Flash no existía YouTube? Empezó, empezó Empezó el 2004-2005 No sé si antes ¿Qué año es? 2005 Sí, YouTube empieza el 2004 Pero como que no lo podemos usar a YouTube hoy Claro, por fin Entonces a partir de ahí se empieza todo Y con YouTube creo que hay un antes y un después Porque empiezas a, gracias, a divulgar tu trabajo por todo el planeta Y ya no hay excusa Si tienes una cámara y un poco de idea y un poco de creatividad Es cuando empiezas Yo tuve mi primer, digamos, entre comillas, éxito Que me llevó a cruzar el charco, a venir a Latinoamérica Fue gracias a YouTube Yo y todos los artistas independientes que empezamos Yo viví ese momento Sí Ahora si empiezas a cantar ya lo has interiorizado Ya lo manejas y lo consideras desde el primer momento Ah, voy a hacer un vídeo para YouTube, voy a hacer un vídeo para Instagram Pero en aquel momento todos empezábamos a utilizar las nuevas tecnologías Y las nuevas herramientas de difusión Yo puedo decir que viví ese momento Y fue absolutamente revolucionario para todos los artistas independientes En aquella época Si tenías la suerte de fichar con una discográfica Entonces ahí podías ver si te iba bien Y tus vídeos se emitían en televisión Y tenías una prensa digna, ¿no? Pero yo que no he estado nunca en una disquera o discográfica Y no creo que voy a estar nunca Y que ninguna multinacional me llame Porque soy un bicho demasiado raro para ellos La única forma que tenía de divulgarme era a través de lo que yo podía Y a veces me colaban en una revista A veces me hacían un reportaje A veces me colocaban el vídeo en un canal musical Esa era la única opción que tenía Cuando llega a Youtube yo vuelvo mi primer videoclip O mi segundo videoclip Ahí es cuando el vídeo empieza a circular Y la gente se lo pasa de uno a otro Es una promoción muy real No está basada en lo que pasa Sí, claro Eso te iba a decir O sea, como que también es la gente la que te elige Claro Por el que vos sabés que te va bien y que tenés que seguir por ese camino Porque además digo A la gente le gustó ese primer trabajo Como que tenés que vas a ser medio que te vuelves autogestora Y te hace tipo no depender del tipo de discográfico y todo eso Claro Que siempre es por contactos O sea, que lamentablemente Sí, porque antes o firmabas con una disquera Sí O no había O te descubrían Pero si te descubrían era para firmar con una discográfica Si no, ¿cómo podías divulgar tu trabajo? Era boca a boca y era a partir de que alguien te veía en la tele Si es que lograbas entrar en algún programa Que era muy difícil con esta propuesta, ¿no? Vos sos full independiente, ¿no? Sí, tengo mi disquera discográfica Mi sello lo tengo yo Y yo produzco todo Tengo una empresa, soy empresario Y aquí donde me ves No me quedaba otra No he podido hacerlo de otra forma Pero estoy contenta Es que es un poco lo mejor también como todo tu amor O sea, está como... O sea, te imagino que el dolor de cabeza está Pero es un montón también Pero el resultado final Eso, ¿sabes? Fue todo tuyo, o sea No hubo como otra mano O decir tipo No, entonces los comerciales lo hagamos Esto fue todo como de lo que a vos te gusta, ¿no? Es que creo que las redes Es lo que nos dan aquí A nosotras tres Y a cualquier persona creativa En comunicación, música, cortometrajes, televisión, lo que quieras Arte, en general Arte en general Lo que tenemos es que si tenemos éxito Es un éxito real Sí No está basado en lo que pagas No está basado en una difusión O una campaña publicitaria Un estudio de mercado que les das lo que quieren No, haces lo que te da la gana Y el que le gusta Pues lo compra y lo mira Y eso yo considero que es algo real Sí Y el mérito es del artista Únicamente del artista Y eso es lo bueno A eso me encanta Te juro ¿Cómo te diste cuenta que te habías vuelto más? Sí Exactamente De una semana para la otra Tenía como mil mensajes en MySpace ¿Así cuánto es una semana? Sí ¡Fua! Salió el vídeo Yo no entraba todos los días a MySpace Sí Tenía un montón de mensajes de Chile Que querían verme Digo, bueno Digo, algo está pasando Que pague Y un promotor me llamó para ir a actuar a Santiago de Chile Y yo llegué la primera vez Yo no había estado nunca en ese bendito país Y llego a una sala que se llama Blondie Que estaba llena hasta arriba Con gente que conocía la letra Y cantaban conmigo todas las canciones de mi álbum Que yo no daba crédito Y te digo, pero ¿cómo es posible esto? Pues esto es lo que pasa ahora Esto es, por suerte, la suerte que tenemos los artistas independientes Y a México también pasó algo parecido Pero en México decidí quedarme un mes y medio A recorrer el país y a ver un poquito lo que había Y desde entonces voy con mucha frecuencia para allá Tengo esa suerte Pero fue un poquito las dos cosas Me llamaron y yo también me aventé Ay, me he comentado Es increíble Es una aventurera Y en España ¿cómo lo vivís eso? O sea... O sea... Salís a la calle y la gente te reconoce Haces un show y se llega Sí, a ver... Yo soy un artista independiente Entonces de repente Nunca voy a sitios grandes Voy a sitios medianos O pequeños Para poder gestionarlo todo Sí, hay gente que me reconoce Hay gente que me pide una foto Tampoco soy una gran estrella Yo soy una... Yo soy una gran estrella para los que me consideran una gran estrella Que no son tantos Pero sí que es verdad que tengo mi público Y es mi planeta y es mi terreno Es mi nicho Y soy feliz allí No pretendo más Yo estoy muy bien con lo que tengo Y ya está Y está bien así No... La gente me dice Ay, es que deberías de firmar Con una discográfica multinacional Y yo le respondo Bueno, pues por ahí Si algún día firmo Quizás no tenga el éxito esperado Sí Nada te lo garantiza Entonces yo me autogestiono Vivo muy feliz Soy muy hippie En ese sentido Yo me vendo como en un mercadillo mis pendientes La cosa es que tipo eso Yo me acuerdo que cuando viniste en 2017 Un amigo mío fue a verte Y tipo siempre me contaban como que se quedaba maravillado Y literal tipo vos Tipo On stage Tipo gestionabas todo vos Tipo La música la pasabas vos Sí Sí Tipo Y esto tipo Cuando me lo conto yo me quedé shook Tipo Pero fue en aquel show Porque en este ya He contado con Con bailarín Músicos de aquí Con el... Mira, con Juan Huertas Charlie Y Cristian Que son tres músicos maravillosos Hemos ensayado Nos hemos conectado enseguida muy bien Son gente que le gusta mucho la música electrónica Y aquí ya En este viaje ya Cuando vimos que se vendían las entradas Que tuvimos los tres Es aforo completo, ¿no? Sold out Bueno, deja de haber Sold out Olvido Aforo completo Aforo completo Pues cuando vimos los aforos Ya empezamos a imaginar A mejorar un poquito Si Y a contratar más Más gente En una entrevista también vi como que decías Que te sentías más amapola Y no te sentías tanto Tanto la prohibida Si Y siento que también en tu imagen A mí me transmite un poco más eso Siento que al principio en Flash En su momento siento que estabas un poco más Como que estabas como de De prohibición Como de prohibida Como de misterio A ver, lo que pasa es que Flash Era como muy de colores Era un universo muy estrellado Y muy de colorines Pero Es que yo me puse la prohibida De repente No hay ninguna historia detrás Me puse el nombre artístico Si no hay nada raro No hay nada raro No hay nada raro No hay nada raro Bueno, tu historia me parece que es La más pelotúa La más pelotúa Es más fuerte que la mía Digo buena Cuéntala Cuéntala para que no la Hay nada Le tienes Lees el teclado de la cuna Con la cara Con la cara Con la cara Pero si hubiera salido una cuna También Tu hubieras preguntado Para que quiera ligado Ah, para que se pueda pronunciar Si, para que se pueda pronunciar Por el medio día Tipo signos de exclamación Cosa Cosa que no nos gustan Imagínense que daban Más difícil de escribir todavía En mi caso fue la prohibida Y lo elegí el nombre así En una noche cualquiera Y cuando ya me di cuenta De lo que quería elegir Que era Amapola Que era el nombre Que a mi más me representa Como algo más silvestre Algo más de campo Y tal Entonces Ya era demasiado tarde Y ya todo el mundo me conocía Como la prohibida Y yo no me lo podía quitar Así que lo añadí Y dije prohibida Ya del escenario Y Amapola para las amigas ¿En España tomas mate? En España tomo Con mi amiga Denise Que es argentina Vive allí Sí Con la Denise Murth Y ella hace mate Ella está siempre escribiendo Y con mate Y me encanta Cuando yo voy a ir Y está con el mate Ay que bien Porque yo no lo sé hacer Mira que es fácil Pues no lo sé hacer Y con mis amigos argentinos Y allá Pero aquí me gusta Me gusta así ¿Y este mate te gusta el mate? Porque nosotros somos Me vea Nosotros somos medio de tipo Tirarnos a ir agua Y pum Si en el show este mate O sea Yo lo creo que una persona Que estaba del mate De ese mate Y sale con Dios Llamar a la Barbie Que os enseñe Que la Barbie es muy buena Hay que pintar a la Barbie Porque además Fíjate La Barbie es la persona Con la que más relación tengo Desde aquí de Argentina Barbie Germán Te tiene tatuada Sí Pero antes de tatuarse también Antes de Somos amigas desde el año 2006 Desde la primera noche Que pasé en Argentina La conocí Y enseguida Sufrió ahí una Afinidad muy grande Muy buena persona Una buena gente Bueno Si quieren que venga la Barbie Comentenlo Para que venga la Barbie Y a todas las celebridades Que traigamos Y que tome mate Y que tome mate Y que tome mate Y lo hace muy bien Y lo hace muy bien Y nos haga ella No maté a la Barbie La Barbie es repostera Profesional Pero de estudio De haber estudiado Desde años de estudio Tiene una panadería ¿No? La hermana Tiene una escuela De repostería Que también es repostera Y... Sí Hace dulces ¿No? Torta Mira Que traiga una Una torta Que haga ella Es muy buena Muy buena Torta con mats A veces tú las recetas Al Instagram Bueno, Proye Muchas gracias por venir Por estar acá mantiendo con nosotras Espero que les gustan nuestros mates Nuestros humildes mates Me ha encantado O sea, nosotros tomamos estos mates siempre Igual Pues me parece ser genial Muchas gracias por invitarme Ese tipo de mates que tomamos nosotros A que me le dices a Kendra Hay quien es la que hay créditos Gracias Kendra por hacernos los mates Hay quien es la que hay créditos Pero no sigo ninguno Bueno, muchísimas gracias Dizzy Gracias nada por invitarme Gracias a todos por venir A vuestro espacio Si Te enganchamos juntos y te vas mañana Si, me voy mañana ya para España ¿Próximos proyectos quieras hasta acá? ¿Se puede saber? Mira, he grabado con Básica de Hugo Que es uno de los creadores uruguayos Que viven en Buenos Aires Sí Que tienen unos vídeos y un material precioso Son muy buenos creadores Y grabé unos directos en mi último concierto Para emitir en Youtube próximamente Dentro de poco Y mi próximo proyecto es editar un recopilatorio en Argentina A finales de este año Y volver Y hacer unas presentaciones aquí Y estar un mes por lo menos Disfrutando del verano Hay que preguntarme una cosa hablando de eso Me acuerdo que hubo un momento en el que vos ibas a lanzar un DVD De en vivo No se si era grabado en México No se donde Y nunca salió ¿Qué pasó? Pues que lo grabamos mal Porque no contamos con la gente adecuada Y entonces A aquellos que quieran grabar algo en vivo Que llamen a buenos profesionales Que es lo que tenía que haber hecho yo en México hace 4 o 5 o 6 años Por eso he llamado a Básica TV Porque son unos grandes profesionales Que lo han tenido todo en cuenta Y lo hemos grabado en La Tangente Que es una de las mejores salas de conciertos que yo he visitado en mi vida Y lo hemos grabado en La Tangente Cuando estoy en el show te estoy a ver en... Para ir con tu Para ir con tu Ah Estuvo muy bien Pero La Tangente tiene un sonido y unas luces Y una gente que trabaja allí Que es una sala Cuando vayáis a ver algún concierto Si es en La Tangente Es mágico El espacio El sonido Y la calidad técnica Es de lo mejor que he encontrado en mi vida Ya lo sabes La próxima que vengas te la vamos a ver allá ¿Con la prohibida ¿Dónde te vamos a encontrar entonces? En mis redes En Google Buscáis Ponéis la prohibida Y ya Trabajad un poquito Que esta todo tiene todo muy fácil Y a vos amigas A vos puedes encontrar en Instagram Bendici Y ya está Y a vos amigas A mi le di puntualada en Instagram Y así que ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana con más Gracias Bueno ahí quedo Gracias Gracias a vosotras